Bueno, acá estoy con un nuevo proyecto de generadores de corriente. Dos motores nuevos, batería de distinto voltaje, puentes de diodos rectificadores y motores que generan corriente alterna. De momento creo que a pesar de no saber nada de electrónica ni de electricidad me vengo entusiasmando con esto y algo por lo menos vengo logrando. A medida que voy estudiando algo en internet voy aplicando los pocos conocimientos que voy obteniendo y con los elementos que tengo voy tratando de hacer algo positivo. Como verán, está todo apagado en este momento. Simplemente estoy mostrando y voy a tratar de hacer un acercamiento de los elementos para en un próximo video ya verlo funcionando. Vamos a mostrar los motores. Es un motor de comando de lavarropas. Este primero. Aquel otro de allá. Es un motor de horno microondas. No sé cuál es la función que cumple en el horno. Pero es un motor que trabaja con muchos engranajes. Ahí ven los ejes de los engranajes. Entonces para poder moverlo hay que sacarle todos los engranajes. Si no, no hay motor que pueda con él. Ni incluso la mano del hombre. Así nomás. Hay gente que ha hecho un tipo pedal. Le ha puesto una palanquita ahí para moverlo a mano. Y hay que hacer un esfuerzo enorme. El genera corriente de mucho voltaje. Cuando está con los engranajes. Así sin los engranajes genera 21 volt, 21 volt y algo de corriente alterna. En cambio este otro genera 84 volt en corriente alterna. Sin conectar a los puentes. Ya una vez conectado a los puentes. Pasan a generar corriente directa o continua. Y este primero genera 74 volt, 80 volt. Y va a generar cuando la batería está con su máxima carga. De 12 volt con algo. Y aquel otro alcanza los 33 volt. 33, 33 y medio. Lo cual entre los dos. Una suma de ciento y poquito volt. De corriente continua. Bueno. Como verán. Está todo hecho lo mejor posible. Y en el próximo video los vamos a ver funcionar. Y si tengo oportunidad. Voy a ir haciendo mediciones para que ustedes comprueben. Espero que alguien opine. Me dé alguna noción de algo. Lo que me importa es lograr esta vez. Que haya un mantenimiento de la batería. O una carga. Que se pueda alimentar. Retroalimentar digamos. Con alguno de estos motores. La batería. Cosa de formar un circuito cerrado. Que vayan consumiendo. Y generando energía. Y a su vez reponiendo la energía de la batería. Como no tengo ni idea.